Y continuamos ahora, categoría 17-29, vamos a ver, ahora ha salido muy bien Alberto Ruiz, que se ha colocado en cabeza de carrera Alberto Ruiz, primero o segunda posición para el corredor de los X Raiders, Iker Rodríguez, segunda posición para Aaron, que ahora se ha adelantado por el corredor de BNX para ver a Aaron García, que se ha colocado segundo, primero es Alberto Ruiz, segundo a Aaron García, tercera posición para el corredor de los X Raiders, que se ha luchado con Paco de la tercera plaza.